Bien, muchas gracias. ¿Cómo manejaste? Centro Noticias Integración Informativa Regional hoy acompañando la minga campesina que se ha llevado a cabo en el municipio de Campo Alegre para recoger comida, para llevar a las familias más necesitadas. Nos encontramos a esta hora con la alcaldesa del municipio de Campo Alegre, Elizabeth Mota. Alcaldesa, ¿cuál es el objetivo de esta minga que se desarrolló en la zona rural y que hoy han logrado recoger varias toneladas de comida, de alimentos perecederos para entregarle a las familias? Muy buenos días, Juan Guillermo, y a toda la localidad, a todo el territorio de Campo Alegre. Queremos decirles a ustedes que una minga se realizó en el día de ayer donde los transportadores y los productores rurales deciden poner su granito de arena a este tema pandémico a nivel mundial y deciden apoyarnos con unos alimentos, alimentos que llegarán a muchas familias en la tarde de hoy, alimentos como yuca, alimentos como plátano, bando, aguacate, cebolla, que la gente ha querido apoyarnos. Nosotros queremos decirles a ustedes que sectores como Tres Esquinas, San Miguel, Panduel Roble, Buenavista, Chía, Esmero, Venecia, varios sectores, Piravante Alto, decidieron sacar estos racimos de plátanos, estas yucas de sus propiedades para decirle a Campo Alegre que todos somos uno, porque nosotros somos una familia que queremos salir prontamente de este tema de salud que nos aqueja porque realmente este tema viral nos tiene muy pero muy preocupados y sabemos que la economía del mundo entero se va a ver fraccionada, pero sabemos y entendemos que los núcleos familiares hoy no tienen muchos temas económicos para suplir sus necesidades básicas. Nosotros hoy, en la tarde de hoy, vamos a visitar La Libertad, el 12 de octubre, Villa Gloria, San Martín, Las Mercedes, iremos a Islas del Sol precisamente otorgándoles esta ayuda que hace la parte productiva, los productores del municipio de Campo Alegre. Alcaldesa, junto con el alcalde del municipio de Lobo, ayer se logró repartir una proteína de pescado, usted también hizo un esfuerzo y también apoyó para que junto con esta proteína de pescado se entregaran otros complementos. Explícamele a la gente cómo se hace eso, porque muchos no saben que esa proteína de pescado fue donada para Campo Alegre y lo que hizo la alcaldía fue ayudar a entregar estas ayudas. Bueno, Juan Guillermo, le agradezco enormemente esa pregunta que me realiza en la mañana de hoy. Pues bien, la familia Botero, el ingeniero Oscar Botero, hace una donación al municipio de Lobo, al municipio de Algeciras y al municipio de Campo Alegre. Diez bultos de cabeza de pescado llegaron ayer al municipio de Campo Alegre. Para muchos podrá ser no una ayuda, para muchos que tenemos la posibilidad de un desayuno garantizado, tal vez no sea una ayuda, pero existen familias hoy que no tienen que comer. Y para mí fue gratificante. Le agradezco enormemente a esta familia que haya tenido a bien tener dentro de esta posibilidad al municipio de Campo Alegre. Pues bien, se entregaron diez bultos de cabeza de pescado, donde la administración municipal hizo un complemento de papa, cilantro y cebolla, para que la gente armonizara siquiera, Juan Guillermo, un caldito de desayuno. Porque nosotros lo que queremos es servirle a la comunidad. Es nuestro sentir como administración municipal, es el esfuerzo que vamos a seguir realizando, desde todo el talento humano que nosotros tenemos, desde todas las direcciones y secretarías, articulando ayudas humanitarias para nuestro municipio, para nuestra localidad. Bueno, alcaldesa, la dejamos que siga trabajando, porque es una ardua labor que tiene usted en el día de hoy, entregar este mercado, esta comida que ha llegado a Campo Alegre, gracias a la gestión que se ha hecho con los campesinos, con los transportadores de la zona rural. Somos Centro Noticias, Integración Informativa Regional. Estás conectado con Centro Noticias, Integración Informativa Regional.